Y creer que muy pronto Jesús nos va a bendecir Vamos a seguir cantando el nombre de Cristo Aleluya, mi sueño es el mar, mi hermano Y con el alma sembrado Con regocitos regalos Donde sin lágrimas regalos Hermosas plantas que se dan Amplidad, amplidad 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 Mantieron bruto y bendición Andá te da, no te da No te digas, no te digas Andá te da, no te digas No te digas, no te digas No te digas Amén